Horóscopo de Géminis para hoy, miércoles, 7 de junio de 2023. Ten calma en el trabajo, Géminis, las situaciones se resuelven mejor con tranquilidad. Gastarás mucho dinero, pero te sentirás bien con lo adquirido, tendrás acierto. Notarás que tienes buena suerte en la economía, verás como todo te sale bien. Puedes tener oportunidades de tipo financiero, estudia posibles inversiones. Vas a tener que tratar a una persona muy pesada, pero no tienes más remedio. Tu mejor cualidad en el terreno sentimental ahora, va a ser el optimismo. Gracias al amor, podrías encontrar tu media naranja en alguna fiesta a la que vayas, si quieres. Te vas a sentir bien y con ganas de hacer algunos cambios, adelante. Vas a estar con algo de nervios y eso puede afectarte al estómago, ten calma. Quieres abarcar demasiadas cosas y eso te agota, debes distribuirte mejor. Procura practicar alguna técnica de relajación para estar en equilibrio, tu salud te lo agradecerá. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!